Tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, que toda la tierra te alabe, Señor, tuya la gloria es, que todos los pueblos proclamen tu honor, tuya la gloria es, desde la eternidad, tu gobiernas con autoridad, nuestra voz se levantará, para siempre proclamada, tuyo, tuyo es el poder de Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, y tuyo es el poder de Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, que toda la tierra te alabe, Señor, tuya la gloria es, que todos los pueblos proclamen, Señor, tuya la gloria es, desde la eternidad, tu gobiernas con autoridad, nuestra voz se levantará, para siempre proclamada, tuyo es el poder de Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, que toda la tierra te alabe, Señor, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, que todos los pueblos proclamen, tuya la gloria es, que todos los pueblos proclamen, tuya la gloria es, tuya la gloria es, desde la eternidad, tu gobiernas con autoridad, nuestra voz se levantará, para siempre proclamar, tuyo es el dominio, Señor, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, tuyo es el poder de Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es, y del Señor es toda la gloria y toda la honra, mi amado hermano, solo Él pertenece a toda la adoración, aleluya, como acatamos en esta alabanza, que solamente el Señor se merece toda la adoración y la exaltación, aleluya, y quien nos podrán separar del amor de Cristo, aleluya, vamos a seguir alabando el nombre del Señor, quien nos separará, aleluya, santo es tu nombre, Señor, porque nada ni nadie, Señor, nos podrá separar del amor de Cristo, Señor, dígale así al Señor, y quien nos separará, del amor de Cristo, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, mi tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor, y quien nos separará, del amor de Cristo, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa de hadas, nos podrá separar del amor de Dios, en Cristo somos más que ganadores, y la vida, ni la muerte, por separar del amor de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya, santo es tu nombre, y quien nos separará, del amor de Cristo, y quien nos alejará, del amor de Cristo, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, ni lo alto, ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni la muerte, por separar del amor de Dios, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, y quien nos alejará, del amor de nuestro Dios, ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios, mi hermano y hermano? Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Y díganle, en Cristo somos, en Cristo somos más que vencedores. Y díganle, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte, ojalá separarnos y el amor de Dios, en Cristo Jesús. Ahora díganme la última vez, en Cristo somos, aleluya. Aleluya. En Cristo somos, más que vencedores. En Cristo somos, más que ganadores. Ni la vida ni la muerte, ojalá separarnos y el amor de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Es que la presencia del Señor, aleluya, está en este lugar, aleluya. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Ángeles alrededor de nosotros, aleluya. Y la presencia del Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores, están acá en este lugar, aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Muchas veces, aleluya, nos sentimos fatigados, aleluya. Enfermos, aleluya. Pero el Señor es nuestro doctor, y en esta noche lo vamos a declarar, aleluya, con su voz, aleluya. Porque para el Señor, mi amado hermano, no hay nada imposible que gloria al Señor, aleluya. Y tú, victorioso sanador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanosos. Por tus llagas sanosos. Y tú, victorioso sanos, digno de adoración, venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, y por tus llagas sanosos. Por tus llagas sanosos. Aleluya, y no damos gloria. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre, Jesús. Vaya en aquella luz que me recibió la enfermedad. A Él, a Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Díganle usted, aleluya. Y tú, victorioso sanador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, y por tus llagas sanos. Venciste a la cruz, venciste a la cruz, venciste a la cruz, venciste a la cruz, y por tus llagas sanos. Y no daremos gloria a nadie más. Venciste a la cruz, venciste a la cruz, venciste a la cruz, y por tus llagas sanos. Y solo a Él daremos gloria a nadie más. Y no daremos gloria a nadie más. Solo al Señor. Venciste a la cruz, 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 venciste a la cruz. Oh, soy sano, soy sano, soy hijo de Jesús, en guayas de fuego, y por tu llagas sanos. Y yo soy sano, soy libre de Jesús, vayan a que el cruz de presión en febrera, a Él se adoren por Él, educado con Su mano, He recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre de Jesús, vayan a que el cruz de presión en febrera. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, vaya en aquella mujer, me dio la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, vaya en aquella mujer, me dio la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, vaya en aquella mujer, me dio la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Aleluya, santo es su nombre, lo declaramos sano, Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya, poderoso Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Santo es el nombre del Señor Jesús. Él vive y permanece para siempre, aleluya. Que aunque la tierra se tambalee, aleluya, aunque la tierra, aleluya, tiemble, pero la presencia del Señor, aleluya, siempre estará con nosotros, mi amor de hermano. Y hay que gozarnos y alegrarnos porque vuestro garardón, dice la palabra del Señor, que está cerca, aleluya. Que ha erguido vuestra cabeza, aleluya, porque nuestra redención está cerca, mi amor de hermano. Y quien vive, a su nombre sea toda la gloria y toda la honra, santo es su nombre, el Señor Jesús. Aleluya, porque aunque nosotros seamos infieles, pero el Señor permanece fiel, aleluya. Porque sentimos la unción, aleluya, de la presencia del Señor, aleluya. Sentimos la presencia del Señor, sentimos la unción, gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, derramamos, Señor Jesús, siento la unción, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, santo es tu nombre, Señor Jesús, santo es tu nombre, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, Señor Jesús, y siento la unción. En ese lugar, en ese lugar, oh, siento el poder, santo es tu nombre, 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 santo es En este lugar sentimos tu poder, Señor, y siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, cubriéndome, Señor, estás aquí, levantándome, Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, restaurándome, Señor, estás aquí, prosperándome, Señor, estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí. Amamos tu nombre, Señor, Jesús, y siento la unción. ¿Cuánto sientes la unción en este lugar? ¡Aleluya! En este lugar y siento el poder, gloria al Señor, de tu majestad. Señor, estás aquí, cubriéndome, Señor, estás aquí, levantándome, Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome, Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, levantándome, Señor, estás aquí. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor estás aquí, sanándome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí. Dígale una vez más Señor. Señor estás aquí, cubriéndome. Señor estás aquí, levantándome. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Dígale la última vez Señor. Señor estás aquí, restaurándome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí. Aleluya, tú estás aquí, Señor Jesús. Santo es su nombre, Señor Jesús. Toca todo nuestro ser para eterno. Toca todo nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Renueva, rezaura, Señor. Vivifica, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Glorificate, Señor Jesús. En medio de tu pueblo, Señor. Glorificate, Señor. Glorificate, Señor. Glorificate, Señor Jesús. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Glorificate, Señor Jesús. Díganle gracias al Señor. Rey de gloria, yo me rezo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración se agranda a mí, mi deseo es adorarte y anhelos a tu corazón. Que mi adoración se agranda a mí, mi deseo es adorarte y anhelos a tu corazón. Que mi adoración se agranda a mí, mi deseo es adorarte y anhelos a tu corazón. Que mi adoración se agranda a mí, mi deseo es adorarte y anhelos a tu corazón. Rey de reyes, Señor de señores, ensaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, Señor de señores, ensaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Aleluya, ¿qué le parece si le decimos una vez más al Señor Rey de gloria? Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti, Señor. Ven y adoración se agranda a mí, mi deseo es adorarte y anhelos a tu corazón. Aleluya, ¿qué le parece si le decimos una vez más al Señor? No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Santo Dios, aleluya. Rey de reyes, señores, señores, ensaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, Señor de señores, ensaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes. Rey de reyes, Señor de señores, señores, ensaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, 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 ¡Glorificate! 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 Amén. Quiero sentir, Señor, esas caricias de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Quiero sentir, Señor Jesús, aleluya, tu río de agua viva, Señor, que sale desde el interior, aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús, aleluya. No hay nadie como el Señor, aleluya. ¿Cuánto le den gracias al Señor en esta hora, aleluya, por su presencia, aleluya? No hay nadie como el Señor, aleluya. Solo el Señor puede hacer grandes cosas, aleluya. Solo el Señor puede cambiar nuestro lamento en baile, amén. Solamente el Señor, aleluya, puede cambiar, aleluya, esa tristeza que muchas veces hay en gozo, aleluya. Así que dejamos el tiempo en nuestro hermano Frank, gloria al Señor, que él prosiga.